Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a nuestro primer episodio de el Modcast, nuestro podcast en donde te vamos a compartir todo lo que necesitas para el bienestar de tu perro. Desde alimentación, entrenamiento, psicología canina, cómo tratar mejor tu perro, cómo socializar, etc. Y estoy muy orgulloso porque en este nuestro primer episodio tenemos como invitado, nada más y nada menos, que a David Contos de Escuela Canina Monterrey. Muchas gracias Enrique. Y el título de nuestro primer Modcast es Introducción a la Psicología y Entrenamiento Canina. Para mí es un tema fascinante porque continuamente todo el mundo llega y nos pregunta cómo entreno mi perro. Entonces, primero que nada voy a dejar que David se presente a una eminencia dentro del entrenamiento en Monterrey. Bueno, muchas gracias Enrique, un placer de estar aquí y también muchas gracias por la invitación para ser parte de este Modcast. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes todo esto. Bueno, yo soy David Contos, soy fundador de Escuela Canina Monterrey. Ya tenemos seis años con Escuela Canina Monterrey. Yo empecé entrenando delfines a mis 17 años en el Caribe. He entrenado a más de 100 delfines desde que llegan completamente salvajes hasta que termina todo un show. He entrenado shows de lobos marinos, shows de manatís, shows de aves, entrenamiento con monos, he trabajado con tiburones, mantarrayas. Y bueno, ahorita ya tenemos seis años con la Escuela Canina Monterrey y llevamos más de 2.000 entrenamientos los últimos seis años. Tu currículum está tan extenso como interesante David. Platícanos, digo ya estabas en la línea, pero ¿cómo comenzaste a trabajar con perros? Bueno, empecé a trabajar con perros desde que adopté a Jacobo. Jacobo es un perrito que tengo un borde coli y que lo tengo desde los dos meses de edad. Realmente quise aplicar todo mi conocimiento del método de condicionamiento operante con delfines y especies marinas porque yo tengo una certificación en entrenamiento de mamíferos marinos con la IMATA, que es la International Marine Animal Trainers Association, y quise aplicar todos los mismos métodos con mi perrito. Y desde los dos meses vi muy buenos resultados. El perrito sabía ya más de 10 trucos. Por ahí tenemos los videos en YouTube de Jacobo a los dos meses. Y la gente se empezó a interesar en mis videos. Y me decían, oye, yo también quiero que mi perrito haga eso. Pero después también me enfrenté con varios problemas en casa, de que cada vez que llegaba la gente a mi casa el perrito le ponía las patas encima. Cada vez que abría la puerta el perrito salía disparado corriendo hacia afuera. Entonces pienso que de nada sirve realmente tener un perrito que sepa dar la patita a la vuelta y se haga el muertito. Si el perrito cada vez que llegas a casa te pone las patas encima, cada vez que abres un apuerto para sacarlo a pasear sale disparado hacia afuera. No tiene una vida social con personas nuevas ni perros nuevos. Aproximaciones correctas. Entonces empiezo a aprender mucho del tema de la psicología canina y del entrenamiento. Y bueno, en la escuela canina lo que hacemos es no nada más educar al perrito durante las dos semanas que está con nosotros. Lo más importante es educar al dueño a que entienda cuál es la psicología del perrito y cómo darle un buen seguimiento al entrenamiento en casa. Claro. Pregunta un poquito polémica. ¿Qué es más inteligente, un delfín o un perro? Bueno, pues, un perro. ¿Ah, sí? Realmente a mí he tenido muchas, muy buena conexión con mis perros. Le puedo pedir tareas más difíciles que a un delfín que solamente responde al silbato, al condicionamiento operante y está trabajando solamente más que comida que por afecto. Porque el perro lo hace por afecto pero también por alimento. Y sobre todo un border collie que le puedes pedir situaciones muy complejas y las puedes resolver hasta identificar colores, palabras y olfatear cosas. Son cosas mucho más complejas que la tarea de un delfín que solamente es saltar, saludar, brincar. ¿El perro es más capaz de desarrollar esta relación afectiva con el humano? Yo creo que sí. Qué interesante. Y ya después de que empezaste con el entrenamiento canino, David, en tu experiencia y hablando también ahora que nos platicas de delfines, martaballas, leones marinos, ¿cuál es la diferencia entre la psicología del perro y del humano? ¿Por qué a veces se nos dificulta comunicarnos? ¿Por qué a veces llegamos a un punto de frustración tal que los perritos desgraciadamente a veces hasta llegan a ponerlos en adopción por la frustración que causa el no poder convivir? Claro, y es un problema social que estamos viviendo actualmente aquí en Nuevo León, en el país. Claro. Los perros tienen su psicología, el humano tiene su psicología, la jirafa tiene su psicología, cada especie tiene su psicología. ¿Qué pasa? Vamos a empezar desde bien atrás con el perrito, desde el momento en el que el perrito nace. El perrito nace y la primera experiencia de vida que tiene es su mamá. Una líder que le va a mostrar esa seguridad desde el principio instintivamente de qué hacer al momento de tener los perritos. Su segunda experiencia de vida son sus hermanitos. Nacen 2, 3, hasta 5, 6, 7, 8, 12 perritos de la camada y de ahí van a ser un líder y todos los demás van a ser seguidores. Y ese líder y su mamá les van a decir cómo comportarse correctamente como perros dentro de una manada de perros. ¿Pero qué pasa con nosotros el ser humano que adoptamos o adquirimos un perrito de 1, 2, 3, 4, 5 meses de edad? Lo separamos de su manada y suena un poquito exagerado, pero casi, casi dejan de ser perros en el momento en el que llegan a nuestra casa. ¿Por qué? Porque ya no ve ningún comportamiento de su especie. Ya no está su mamá perro ni su hermanito perro que le van a decir cómo comportarse correctamente como perro dentro de una manada de perros. Ahora el perrito llegó a una manada de humanos, digámoslo así, ya no ve ningún comportamiento de su especie, pero como perro no sabe cómo comportarse correctamente dentro de una manada de humanos. ¿Y qué pasa? La gente, bueno, adoptamos un perrito y le querrán nos dar mucho cariño y mucho amor y tenemos poquito tiempo, entonces el tiempo que les brindamos es más cariño y amor que disciplina y tenemos este desbalance. Entonces realmente es bien importante buscar ese equilibrio y entender cuál es la psicología canina y darles mucha disciplina porque es lo que ellos también necesitan, un líder que les muestre qué hacer, que es muy diferente a la psicología felina, pero en el canino sí necesitan a alguien que les esté diciendo qué hacer, cuáles son sus límites, darle órdenes y ser un líder para poder tener un equilibrio entre la convivencia, el entrenamiento y que el perrito tenga su buena rutina también. Hablando del hecho de que el perrito conoce a su mamá, conoce a sus hermanos, ¿hay un tiempo óptimo en que el cachorrito pueda ser separado de su manada para ir a vivir con humanos? ¿O no hay un tiempo? Pues muchas veces me toca escuchar que los separan desde el mes, dos meses, tres meses, sí se me hace un poquito, un poco chico. Yo sí esperaría a lo mejor hasta un cuarto mes para que sean separados de la mamá y el perrito pueda tener más experiencia de ser un perro y llegar un poquito más maduro a la casa del humano y no sea tan confuso esa separación de soy perro y ahora soy humano. ¿Para mí como humano va a ser más fácil entender al perro si estuvo más tiempo con su manada o es indiferente? Sí, sí es un poquito más fácil un perrito que ya tiene una vida desarrollada como perro, que tiene más seguridad en sí mismo, que sí sabe lo que es tener una manada, lo que es quien le da la alimentación, a un perrito que llega de un mes a una casa confundido y quieres empezar un entrenamiento, sí se te dificulta un poquito más. Y hablando de esto, mucha gente llega de un perrito nuevo a casa, ya sea para mí, estamos en pareja, para mis niños. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que ves cuando llega el perrito a casa y lo tratamos de entrenar? Claro, bueno, mira, los errores más comunes es, bueno, en los perritos hay cuatro estados mentales y en cada estado mental del perrito cometemos muchos errores y por eso pueden estar en diferentes situaciones. Hay cuatro estados mentales, los voy a traducir rápido, van del peor al mejor, y está Fight, Flight, Avoidance, Submission. Fight, eso es en cualquier situación, ¿qué quiere decir? Que el perrito cada vez que se enfrenta a algo nuevo en la vida, en su cabecita nada más hay de cuatro zonas. Fight, en una aproximación, cuando de antemano yo noto que el perrito me muestra los dientes, los colmillos, me gruñe, me ladra, se eriza, todos estos se llaman precursores de agresión y es bien importante saberlos identificar antes de tener una aproximación con un perrito porque como sentido común, si un perrito te muestra un precursor de agresión y tú intentas aproximarte, lo más seguro viene la agresión. Si yo quiero saludar a un perro y el perrito me hace y yo como quiera me acerco, viene la agresión. ¿Cuáles son las causas? Ya me avisó. ¿Cuáles son las causas de un estado mental agresivo en una aproximación? Bueno, falta de socialización, que es un error muy común que comete la gente. Adoptas al perrito y lo tienes un año en tu casa, en el patio, en la cochera, sin convivir con perros nuevos y gente nueva y el momento en el que el perrito se quiere aproximar por miedo o inseguridad a la situación, pueden reaccionar de manera agresiva. Entonces, es bien importante mantener a los perritos en una vida social para evitar este estado mental. Bueno, otras causas de un estado mental, fight o de agresión, puede ser maltrato, ¿verdad? Claro. O falta de socialización. Después viene flight. Ajá. Flight, hay muchas errores que cometemos aquí como dueños al tener un perrito en este estado mental. En una aproximación, porque estamos hablando de aproximaciones nada más, supongamos el escenario, llegas a casa o llegan visitas a tu casa, abres la puerta y el perrito, lo único que va a hacer es buscar ese mínimo espacio y el tiempo para salir disparado hacia la calle corriendo y por más que tú le gritas, tu perro, si no sales y lo trapa, lo más seguro es que se escape. Entonces, causas de un estado mental flight en nuestros perritos. Lo principal es una falta de rutina. Ok. Y esto va muy de la mano con que la gente me dice todos los días, David, no entiendo por qué cada vez que saco a pasear a mi perrito, abro la puerta y el perrito me jala. Ah. Y les digo, ay, lo sacas a pasear todos los días. No, pues unas dos o tres veces por semana o al mes, me toca escuchar. Pero, ¿qué pasa en la cabecita de un perrito cuando ve la correa y ya sabe que va a salir? Se emociona. Sí. Y a veces cometemos un pequeño error antes de abrir la puerta, que es empezarle a decir a nuestros perros, ya nos vamos al parque, ya nos vamos a salir. Y nos causa gracia ver que el perro se emociona. Claro, es divertido. Claro, pero antes de cruzar la puerta ya le dimos toda una explosión de emociones al perro. El perro quizá no salió en 24, 48 horas o más. Mamá. Un perro que seguía por el olfato y tú abrir la puerta hacia el exterior si le vienen cientos o casi mil olores, el perro va a querer salir disparado hacia la calle. Tiempo, a ver, te voy a interrumpir tantito porque esto sí me parece muy interesante. Cuando yo voy a salir con mi perrito al parque y a mí me gusta que se vea emocionado y salta y da vueltas sobre su eje y empieza casi casi a ladrar y va de un lado para otro y se ve súper emocionado, ¿es mejor evitar ese estado? Sí, es bien importante... Aunque a mí me guste, ¿cómo se ve? Bueno, si a ti no te molesta que tu perro cuando abren la puerta salga así disparado y esté todo emocionado, no. Pero realmente la mayoría de la gente me lleva los perritos porque tienen ese problema. Claro. Y es bien importante el estado mental que tiene tu perrito desde antes de cruzar la puerta y al momento de cruzarla y durante los primeros 100 metros del paseo. Yo recomiendo después de 100 o 200 metros, si ahora sí te quieres arrancar corriendo con tu perro o trotar o correr, está perfecto. Pero siempre que salgo en un estado mental calmo te da mucho mejor control en el paseo. ¿A qué voy? El perrito normalmente tú abres la puerta y el movimiento de la puerta hace que el perrito cruce inmediatamente. ¿Por qué? Porque el perrito ha aprendido de eso, de los humanos. Nosotros cada vez que abrimos una puerta hacia el exterior es para salir. O al menos que te haya llegado una pizza a la puerta de tu casa y bueno ya, y no te smueves, pues se te olvidó algo. Pero cada vez que abrimos es para salir. Y el perrito ha aprendido de eso. Nosotros cuando salimos, cruzamos. Entonces hay que enseñarle al perrito una pequeña rutina de 10 segundos que esté completamente sentado y calmo con la puerta hacia el exterior abierta y una vez que el perrito logró estar 10 segundos trabajando en su estado mental calmo y sentado sin jalar la correa, con la puerta abierta ahora sí somos nosotros quienes damos un paso largo hacia afuera y decimos ok, y aquí le estamos enseñando que somos nosotros quienes les va a decir cuándo cruzar esa línea imaginaria no el movimiento de la puerta. Y de ahí empezamos a trabajar en su estado mental. Ahora ya salimos y no nos arrancamos corriendo, te lo dan inmediatamente ¿por qué? Porque le estamos diciendo al perrito ya salimos, olvídate de este estado mental y ahora sí a correr. Entonces también los primeros 100 o 200 metros del paseo deben ser muy tranquilos y enseñarle dos palabras claves al perrito en el paseo que es stay y ok. Stay, nos quedamos quietos y ok para avanzar. No cometamos el error de decir stay y stay, 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 stay porque veo que sucede mucho. Entonces es bien importante tenerlos tranquilos y ahora sí después de 100 o 200 metros correr. Me puedo quedar una hora explicando cada estado mental pero bueno, vamos a pasar al que sigue que es fight, flight, avoidance. Avoidance, un perro que te evita con la mirada un perro que no responde al llamado y esto es bien importante y es un error muy común que simplemente con el puro hecho de utilizar mal el nombre de tu perro puedes volver inseguro a tu perro el resto de su vida. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Por favor. Eso es un caso muy verídico me pasó con Rocky que es un husky y el consejo es así de fácil si quieres que tu perro te haga caso cada vez que lo llamas a la primera nunca, 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 nunca regañemos a nuestros perritos por su nombre. ¿Por qué? Porque los vuelves perros inseguros y me pasó con Rocky te voy a dar un ejemplo y llego a casa de Rocky y el perrito, el dueño me dice es que le hablo y no me hace caso Rocky, ven para acá Rocky, ven aquí te dije que no estuvieras mordiendo la manguera te voy a encerrar y te voy a matar claro oye Rocky después de un tiempo ya venía hacia mí y el dueño cometió el error de decirle Rocky en el momento en el que el dueño dijo Rocky Rocky se bloqueó y se fue para el otro lado pero el dueño se queja de que Rocky no le hace caso entonces ya lo volvimos un perro inseguro porque cada vez que el perro escucha la palabra Rocky ya no sabe si le van a amarrar lo van a castigar o quizá le den un premio claro entonces ya lo bloqueaste ya lo volviste inseguro de sí mismo simplemente por utilizar mal su nombre y luego te quejas de que el perro no hace caso entonces es bien importante que su nombre sea algo muy positivo cada vez que dices el nombre de tu perrito es porque quieres que tu perrito venga a ti entonces su llamado va a ser muy muy positivo ¿por qué? porque después escúchan su nombre y dicen quien sabe yo te entiendo cada vez que me decían Enrique Eugenio en mi casa o venía el regaño o venía otra cosa entonces yo ya sabía que Enrique Eugenio era muy parecido claro sí 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 bueno en la psicología humana nosotros podemos entender y decir bueno ya sabemos lo que viene pero el perro que es más básico en su psicología y responde a un llamado y a una palabra y a una energía el que tú digas un hombre y ya lo tenga asociado la mayoría de tiempo con algo negativo porque esto es un caso donde el dueño para todo le decía Rocky y el Rocky bien noble iba y Rocky ven para acá pero ven para acá y ahí va el pobre Rocky ya después de un año entonces a la larga ¿cómo le hago? exacto a la larga también el regaño mal hecho se puede volver un premio para el perro si tú cada vez que lo regañas no hay una consecuencia si tú regañas al perro las primeras veces el perro se va a asustar y vas a decir ah bueno dejó de hacer lo que estaba haciendo pero a la larga después de un año el perro va a decir este nomás me va a decir y no pasa nada y te voy a dar dos ejemplos muy rápidos el dueño que a veces llegamos a la casa y estamos en el celular estás bien ocupado te sientas en la sala llega el perrito y se hace pipí en frente tuyo el dueño deja el celular y ahora sí el perrito ya logró su cometido ¿por qué? porque de otra manera el dueño no le hubiera puesto atención una tensión algo negativa y algo fuerte y algo brusca pero es la única tensión que está recibiendo en el momento y la única manera en que lo va a obtener y estamos reaccionando aunque sea de manera algo brusca pero a algo malo que él está haciendo o el vecino de mi padrastro que me cuenta la historia todas las noches que tiene dos perritos que le ladran a las ardillas y el dueño sale y les grita del balcón perro no me estás dejando dormir el perro no sabe que le estás diciendo oye perro no me estás dejando dormir el perro es lo único que dice ah bruto nadie me pela yo ladro y mi dueño está reaccionando a lo que yo estoy haciendo y luego me avienta un chancletazo bruto y se ponen a jugar con la chancla o el zapato toda la noche entonces aparte me dio un juguete entonces realmente un regaño por más fuerte que a veces que sea al principio vas a asustar al perro pero después el perro va a decir este no me va a hacer ninguna consecuencia entonces debemos usar un time out muchas veces el time out la gente lo hace mal también porque el perro se hace pipí dentro de casa o muerde en un zapato y el perro va para afuera y para afuera todo el día o hasta mañana lo vuelven a meter pero un time out debe de ser y por qué un time out recuerden que en la psicología del perrito al perrito siempre le gusta sentirse parte de la estar en casa si estamos en el comedor ellos quieren estar con nosotros comiendo si estamos viendo la tele quieren sentirse ahí lo peor que le puede ser en su psicología es hacerlo sentir tonto en la manada un regaño leve e inmediatamente separarlo de la manada aislarlo ignorarlo 10, 15 o 20 minutos pero después inmediatamente volverle a dar permiso de que se integre bajo observación de que no vuelva a ser lo mismo para volverlo a corregir y volverle a hacer un pequeño time out pero muchas veces la gente hace un time out largo y lo dejan 5 o 6 horas afuera y ya no hicieron nada para corregir eso específicamente entonces ya se me olvidó al perro y ya se te olvidó a ti porque después viste y regresaste y como no tuviste tiempo para él ya nada más le das duro cariño y nada de disciplina y no le estás dedicando tiempo a algo específicamente entonces es bien importante regañar a nuestros perritos funciona o no pues depende si lo regañas sin ninguna consecuencia a la larga va a ser un premio porque es la única atención que está recibiendo claro y el llamado no lo estemos regañando el llamado porque podemos volver perritos inseguros al momento de llamar no usar su nombre cuando hay un regaño exactamente un poquito más de lenguaje corporal hacerles ver que estuvo mal pero inmediatamente aislarlos y que sepan que eso que hicieron es exactamente lo que los va a separar de la manada es mucho mejor consecuencia que un simple regaño que al final se va a volver un premio ok ¿me explico? claro que sí avoidance y submission que es lo que buscamos que un perro en una aproximación estamos hablando que el perro venga a ti te mamá la colita te baje las orejitas se deje acareciar y se deje tocar la pancita pero así nada más para que quede claro no sé si ten como vaya como esté el tiempo para el podcast pero un ejemplo muy claro de que cada vez que un perro se enfrenta algo nuevo solamente hay de cuatro reacciones en su cabecita ahora está muy de moda tener bulldogs que vienen de aparcamiento y tener a lo mejor una caminadora eléctrica para que el bulldog pueda hacer ejercicio fight que es el peor estado mental que nos podemos enfrentar escenario número uno traes a tu perro con correa prendes la caminadora eléctrica el perro se asusta y le ladra pues es fight flight prendes la caminadora eléctrica traes a tu perro con correa el perro se asusta y huye o se quiere escapar por supuesto avoidance prendes la caminadora eléctrica el perro no muestra agresión no intenta escaparse intenta subirlo y el perro evita la situación porque no conoce la situación claro es una máquina hasta rígido se pone en 60 pesados exacto pero ya estamos a lo que le sigue que es submission que es prender la caminadora eléctrica y que el perro se suba y se someta al hecho de caminar en la máquina es muy difícil que lo hayan logrado la primera vez ok es muy difícil yo creo que ni con mi perro Jacobo que está acostumbrado a muchos tipos de situaciones prende una caminadora eléctrica y que nunca la ha visto camine a la primera claro pero muchas veces como dueños nos quedamos en cualquiera de estos estados mental y ya no hacemos nada para trabajar y llevar a nuestro perro siempre al mejor que es el de su misión a veces llevamos a nuestros perritos a San Pedro de Pinta no sé y se frotó muy mal y no, ¿sabes qué? nunca más los voy a volver a llevar o tenemos a dos perritos y se pelean en casa uno va para la cochera y uno al patio y nunca más hacemos nada para volverlos a integrar y exactamente pero siempre debemos trabajar en cualquier situación para llevar a nuestro perrito al estado mental correcto ok voy a hacer una pequeña pausa nada más para recordarles a nuestros amigos que están viéndonos en vivo si tienen alguna pregunta con todo gusto por favor envíenosla no la vamos a poder contestar ahorita pero las vamos a estar contestando en el transcurso del día se las vamos a enviar a David por favor cualquier duda que tengan bienvenida así es gracias ahora hablamos un poquito acerca de los estados mentales del perro vamos a suponer yo llego con un perrito a casa sea cachorro sea adulto adoptado como sea ¿cuál es el primer paso que debo de tomar yo para comenzar a entrenar a mi perrito? que buena pregunta o a lo mejor ya lo tengo ahí desde hace dos años y no lo he hecho pero quiero empezar hoy claro ¿en dónde empieza la disciplina con un perrito? pues en lo primero que tenemos con un perrito ¿qué es lo primero que tenemos con un perrito? una aproximación ok a veces pasan dos tres, cuatro, seis, ocho horas un día largo en la escuela el tráfico el trabajo llegamos a casa y tenemos una aproximación con nuestro perrito ¿no? claro ¿y qué hacemos todos al momento de llegar a casa con nuestro perrito? ay chiquitito perrito, precioso tú mismo y cruces esa línea imaginaria donde siempre te recibe el perrito del exterior al interior o cual sea el perrito va a estar esperando esa explosión de emociones y si no se la das o una persona no se la da resulta peor porque el perrito ahora se va a llamar más buscar más de la atención para decir ¿dónde está esa fiesta que siempre me das al pasar por aquí? que es lo que puede pasar cuando llega un vecino que no le hace tanta fiesta exactamente entonces oye ¿por qué me brinca además? ¿por qué no le está dando esa explosión de emociones que le está acostumbrado a pasar por ahí? entonces ¿qué es lo primero que se le debe enseñar a un perro? pues a sentarse ¿por qué? porque sentarse es un comportamiento natural el perro por naturaleza en algún momento se va a sentar y tú vas a utilizar algo que hay toda una teoría detrás que es en el método de acondicionamiento operante que es el bridging que es el puente el puente que conecta al perro con el premio en este caso yo utilizo la palabra muy bien y les pongo el premio en la boca el perro se sienta y en el instante y esto es un secreto que uso como entrenador muy preciso el bridging se utiliza como una cámara fotográfica instantánea en el momento en el que el perrito está haciendo lo que tú quieres entonces le ayudamos con el lenguaje corporal y en el momento en el que el perro pone sus pompis en el piso muy bien y viene el perro yo le dije que se sentaba y de todas maneras se sentó ¿le puedo dar el premio? sí sí porque le estás ayudando un poquito con tu lenguaje corporal y eso es lo que tú quieres lo puedes empezar a seguir de un comando y empezarle de tú decir la palabra sí y el perro ya está empezando a asociar que es el hecho perdón de sentarse que tú le vas a dar que tú le vas a dar un premio pero un error muy común que cometemos como dueños que lo veo en el 99% de los casos es siempre premiarlo cuando se sienta después del primer día ya no ahora ¿dónde viene tu bridge? tres segundos después de que el perro se sentó dándote atención porque ahora lo que queremos empezar es a aumentar el tiempo en el que el perro se queda sentado dándote atención y al segundo día vas a aumentar el criterio del comportamiento o el nivel de dificultad y ahora le vas a decir sit espera cinco segundos y ahora sí viene tu bridge con el premio y cada día vas aumentando el nivel de dificultad y al veinteavo día sabes que le vas a decir sit a tu perro y de antemano el perro ya está esperando veinte segundos pero un error que cometemos es que siempre lo estamos premiando cuando se siente el perro se va a parar y sentar y luego ¿quién está entrenando a quién? el perro se está parando para que le vuelvas a pedir que se siente y nunca lo vas a lograr mantener sentado y quieres más impediente exacto entonces el bridge y la aproximación debemos de cargarnos cinco segunditos y les doy este consejo a todos ok al llegar a casa hay que darle una orden a nuestro perro pero recuerden que una orden se da con cuatro cosas al mismo tiempo con contacto visual lenguaje corporal un comando de voz y una seña no es lo mismo que yo le digo un perro sit o stay a que le diga stay sit ¿verdad? hay que tener energía y hay que proyectarlo con mucho lenguaje corporal el perro percibe todo esto claro el perro sabe identificar cuando le estás diciendo quédate ahí o ven aquí cuando le estás dando un lenguaje corporal de llamado o de quedarse quieto ahora son cinco segundos en el que le das una orden a distancia a tu perro tu perro se sienta trabaja en su estado mental que es sentarse esperar respetar tu territorio y ahora sí somos nosotros quienes cruzamos esa línea imaginaria del respeto vamos al perro sentado y ahora sí le damos todas esas explosiones de cariño y emoción que tenemos dentro y si quieres revolcarte en el piso con tu perro darle besos y abrazos está perfecto pero le enseñamos que en vez de aproximarse y poner las patas encima que es un error muy común que la gente me dice oye es que cada vez que llego a casa me llegue y me ponen las patas encima o voy a salir a una boda o a un evento y tengo que correr al carro porque va a venir y eso le pasa a gente que tenemos a los perros de razas o tamaños grandes desde chiquitos y desde chiquitos no nos molestaba que el perro le pusiera las patitas aquí claro porque era una bolita exacto pero después ya tienen un año dos años y ahora el perro te pone aquí casi te tumbre te ensucia y da veces cuando me llaman y me dicen pero ¿por qué? porque siempre llegamos y quisimos primero darle toda la emoción ya tienes al perro encima ahora sí quiero disciplina claro no primero viene la disciplina cinco segundos y ahora sí te ganaste todo el cariño ¿no? en el caso que haya más de un perro en casa ¿el entrenamiento sucede simultáneo o hay que hacerlo por separado? ¿a qué te refieres de simultáneo? ¿con varios perros o varias personas? si yo tengo dos perritos y quiero empezar a entrenar a los dos ¿los empiezo a entrenar a los dos al mismo tiempo en el mismo lugar o lo hago por separado? yo por lo general me resulta mucho mejor hacer sesiones de entrenamiento con un perro primero en un área confinada es un área confinada en tu cocina en tu cuarto en la cochera en el patio un lugar donde el perro no se pueda distraer mucho no haya muchos sonidos ni olores nuevos ni ruidos nuevos no se pueda escapar y estés tú con el perro y un premio corto ¿qué es un premio corto? algo que yo le voy a dar al perro el perro se va a comer pero inmediatamente vuelvo a tener su atención las sesiones de entrenamiento yo recomiendo que sean de cinco máximo diez minutos que interesante y dos tres hasta cuatro al día ok y nunca bajar el criterio si ya estableciste un criterio y el perro sabes que se queda quieto a tres metros pues ya nunca lo premiamos a dos ni a uno de tres a cuatro y a cinco si tú estás enseñando a saltar un perro y el perro salta aquí y todos los días lo premias aquí pero un día salta aquí y lo premias pero va a empezar a saltar aquí ¿para qué salto aquí? ¿para qué le vas a un lavato? siempre, siempre, siempre aumentar el criterio y nunca bajarlo ok ok, ok perfecto y ya por último David empezamos a entrenar al perrito inclusive mucha gente lo lleva contigo al perrito ¿cómo le damos ese seguimiento diario en casa al entrenamiento del perrito? o ya se sabe sentar o ya sabe acostarse o ya obedece el comando de usted ¿cuál es el seguimiento que tenemos que dar? el seguimiento pues bueno las necesidades básicas de un perro el hacer ejercicio el salir el marcar su territorio reconocer su entorno o el fatear yo recomiendo que le dé dos paseos cortitos al día son mucho mejor que un paseo largo al final del día salir en la mañana 15 o 20 minutos con tu perro que tu perro reconozca su entorno o el fate haga sus necesidades para la casa un poco de ejercicio regrese a casa un poco descansado puedes tener más control y decirle stay abrir la puerta y el perro va a decir bueno como todas las mañanas ya salí ahorita no me toca salir cuento con que todas las tardes mi dueño va a volver a llegar y me va a volver a sacar y todas las tardes volver a dar otro paseo 15 o 20 minutos regresar y no nada más cansarlos físicamente sino mentalmente hacer mínimo dos sesiones al día de entrenamiento con tu perro y son 5 minutos en los que conectaste con tu perro tuviste contacto visual le diste una orden el perro acabó la orden hubo bridge hubo refuerzo positivo y terminaste la sesión con mucho refuerzo secundario que es las caricias y el afecto y esa sesión de entrenamiento es durante el paseo o es fuera del paseo no es fuera del paseo llegando a casa puede ser antes yo recomiendo que sea después del paseo ¿por qué? porque un perro que ya viene más cansado dentro de una sesión de entrenamiento tiene mejor estado mental no es lo mismo que el perro tenga toda esa energía de salir y que esté distraído por salir aquí un perro que llega le diga sit down y tienes más esa energía para trabajar más calma para trabajar con él entonces ya lo estás cansando física y mentalmente a veces días lluviosos días que no puedes salir a pasear o así puedes hacer ejercicios dentro de casa para cansar también a tu perro esconderle premios jugar a las escondidas hay también muchas ideas que pueden ser divertidas para cansarlos dentro de casa padrísimo David algún mensaje final para las personas que nos están escuchando alguna recomendación final antes que nada recuerden mi respeto es para David mi respeto es para los dos no solamente es un entrenador estamos en una época en la que mucha gente entrena muy poca gente tiene certificaciones muy poca gente lo hace a un nivel psicológico y entiende el que pasa detrás de y el por qué hay que hacer las cosas algún mensaje final David si hay mucho pero mucha gente entrenamos a nuestros perritos y saben dar la patita dar la vuelta pero no estamos haciendo nada para que tengan una vida equilibrada de entrenamiento y social consejos a todos saquen a pasear a sus perritos todos los días hagan sesiones de entrenamiento investiguen leen llévenlos a Escuela Canina a Monterrey con mucho gusto y cualquier pregunta aquí estamos tanto Enrique y Mut como David Contos para responder cualquier pregunta que tengan muchísimas gracias a todos los esperamos en nuestro siguiente episodio compartan el podcast compartan el podcast hay información muy valiosa que le puede gustar a mucha gente que conoce y gracias por su tiempo y gracias